que se encienda la cocha juntos vamos a correr repartiendo esta luz con esperanza y fe es muy largo el camino al empezar yo me persino líbrame Dios mío de accidentes y peligros esta es una meta que tengo que cumplir sin importar la distancia así tengo que seguir quiero agradecerte Virgen de Guadalupe por todos estos años que me has dejado vivir fuerte es mi devoción te canto esta canción todo el tiempo estás presente dentro de mi corazón miles corren por la pista el fuego está a la vista con orgullo mexicano soy un antorchista tu imagen plasmada en mi pecho es un mensaje bonito sus colores bonito sus paisajes de lejos he venido con toda devoción y esta melodía que a la Virgen hoy le traje que siga la antorcha corriendo fuertemente recibidos con aplausos por toda la gente en busca de un camino y un cambio diferente miles somos antorchistas de la Virgen son creyentes celebrando hoy tu día todos llenos de alegría tu luz de esperanza para mí es una guía con la antorcha en la mano siguiendo mi camino que el fuego no se apaga hasta llegar a mi destino fue por primera vez que surgió su aparición y desde aquel momento comenzó la devoción ya son 40 años de seguir con esta luz son los antorchistas llegando a la basílica y subiendo al cerrito me inspira a correr con este fuego bendito no importa si llueve no importa si suena hay que seguir corriendo que el fuego no se detenga cada quien lleva una misión diferente a lugares que ellos llevan lo recibe bien la gente en su paso van dejando un sirio encendido porque el fuego ha llegado y aquí fue recibido y el frío de la noche los detiene a seguir avanzando sin parar una misión es por cumplir antes de que amanezca que suenen las campanas porque hoy ha llegado la torcha guadalupana que siga la torcha corriendo fuertemente recibidos con aplausos por toda la gente en busca de un camino y un cambio diferente miles de unos antorchistas de la virgen son creyentes celebrando hoy tu día todos llenos de alegría tu luz de esperanza para mi es una guía con la torcha en la mano siguiendo mi camino que el fuego no se apaga hasta llegar a mi destino fuente de arranque estalla en el cielo me persino por la virgen hincado en el suelo con cantos y oraciones este día celebrando y otros por la noche se quedan velando por fin llegó el día la torcha se detiene y todos se dirigen al lugar donde proviene una misa dedicada para la virgencita y por la madrugada cantando las mañanitas que siga la torcha corriendo fuertemente recibidos con aplausos por toda la gente en busca de un camino y un cambio diferente miles son los antorchistas de la virgen son creyentes celebrando hoy tu día todos llenos de alegría tu luz de esperanza para mi es una guía con la torcha en la mano siguiendo mi camino que el fuego no se apaga hasta llegar a mi destino que siga la torcha corriendo fuertemente recibidos con aplausos por toda la gente en busca de un camino y un cambio diferente miles son los antorchistas de la virgen son creyentes celebrando hoy tu día todos llenos de alegría tu luz de esperanza para mi es una guía con la torcha en la mano siguiendo mi camino que el fuego no se apaga hasta llegar a mi destino el fuego no se apaga 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 el fuego no se apaga